Yo le agradecería que por favor hoy diga la comisión de cementerio queda desaparecida para nosotros estar tranquilos, hicimos lo que pudimos hacer, pedimos información, nos anularon completamente y luego salió todo por otro lado. De esta manera el regidor suplente Rafael Herrera, quien coordina la comisión de cementerio y el consejo municipal de Pérez Celedón, solicitó al presidente David Araya que desaparezca la misma. Esto a raíz de que la administración presentó una propuesta para contar con un nuevo cementerio municipal sin que se tomara en cuenta a la misma comisión para ello. Herrera indicó que en el año 2010 se conformó y se comenzó a trabajar, donde brindaron constantes informes y criterios, pero no fueron valorados. Por esa razón criticó que ahora como la alcaldesa Vera Corales está al final de gestión y en campaña política surge el proyecto. El regidor indicó también que en buena hora que se concrete por la necesidad, pero que ojalá los hubieran tomado en cuenta. El pueblo decida y vea por qué hasta ahora, después de cinco años, hasta ahora se está preocupando la señora alcaldesa por presentar el único proyecto que este cantón va a haber de esta alcaldía de estos cinco años. El único. Y definitivamente me alegro mucho, no importa la forma y que sea estratégico, es mi pensamiento, pienso que es estratégico, a finales de su periodo y a principios de una campaña, pero el pueblo de Pérez Ciledón ya está entendido. Al respecto, la concejal Kenly Jiménez secundó a las palabras de Herrera, indicando que no se le dio valor. Una comisión de cementerio o para cementerio, a la cual nunca se le dio el valor que corresponde, al final surge la administración con esta propuesta, habiendo anulado totalmente el trabajo de la comisión correspondiente. Tras estas intervenciones, el presidente Abid Araya dijo que toda iniciativa, siempre habrá voces necias que se oponen. Esas voces necias, insistentes, que critican cualquier actividad o cualquier proyecto, nunca van a desaparecer. Es parte de la naturaleza humana oponerse a una iniciativa. Tengan claro esto, señores. Esto es una propuesta que está haciendo la administración municipal. Y además defendió que este proyecto no surge por política. ¿Cómo se quiso dar a entender? Porque estamos en campaña electoral. No, no, no. Para mí eso es la politiquería. Para mí la politiquería es aprovecharse de los procesos electorales para empezar a bloquear las cosas. Vean, entiéndalo. Esto es un proyecto. Va a llegar abril y este proyecto no está todavía finalizado. Ahora será esperar si el presidente tramita la solicitud de Herrera de quitar la comisión de cementerio. Gracias. 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 Gracias.